Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No me perdonará. No lo hará nunca. René tiene la carta en la mano. La hoja tiembla entre sus dedos. Está sentado en uno de los cómodos asientos de su modesto apartamento. Inclinado hacia adelante, sus antebrazos reposan sobre los muslos y sus ojos, nublados por las lágrimas, repasan cada frase escrita por su esposa. No puedo perdonarte, René. No lo haré nunca. Mis sentimientos no han cambiado desde que te fuiste. No estoy interesada en irme para los Estados Unidos. Mucho menos permitiré que Irmita sea educada por un traidor. No va a venir. Nunca me perdonará. Las lágrimas corren serenas por sus mejillas y caen sobre el papel cebolla, emborronando las letras. Traga en seco, dobla el papel y lo huele. Aspira profundamente. Hasta el papel parece conservar el perfume de ella. El olor de Olga no puedo olvidarlo. Me acompaña siempre. ¿Cómo podré seguir lo que me he propuesto sin ella a mi lado? ¿Cómo? Candio, ¿usted es por aquí a esta hora? ¿Y ese milagro? Son apenas las ocho de la mañana. ¿Puedo pasar, Olquita? Claro, claro. Entre, mi viejo. Perdón. Gracias. Siéntese. ¿Qué le pasa que lo noto tan serio? Pero, ¿primero quiere que le traiga un poco de café? No, no, gracias. Gracias, mija. Tomé antes de salir de la casa. Bueno, entonces, dígame qué lo trae tan temprano hasta aquí. ¿Qué? Lo conozco y sé que no es hombre de hacer visitas a esta hora. Hija, ¿tú llevaste una parte de la ropa de René para la casa? Sí. ¿Por qué? Porque esa ropa no hace nada guardada aquí en mi armario. Olquita, pero ¿y qué cosa hace en mi casa? Usted puede usar esa ropa, Candio. Está casi nueva. René y usted usan más o menos la misma talla. Pero es que esa ropa es de mi hijo. Creo que no debe dársela a nadie. Pero, mi viejo, ¿para qué voy a dejar esa ropa guardada aquí? Usted es tan ingenuo que piensa que René va a regresar algún día. En lugar de responder, Cándido baja la cabeza y hace un gesto de reproche. Se levanta de un tirón y se aparta varios pasos del asiento en que está sentada Olga. Llega hasta la abierta persiana, por donde penetra la fresca brisa de la mañana habanera. Y por varios segundos permanece quieto, mirando hacia el exterior, pero sin ver. Es como si su mente y sus sentimientos todos hubiesen viajado muy lejos de allí. Su rostro está surcado por una sombra de tristeza. Una sombra de tristeza que lo acompaña desde el momento mismo en que conoció la trágica noticia de la partida de su hijo hacia la Florida. Olga lo mira y se conmueve. Hace un gesto de pena, se levanta de la butaca y va hasta él. Ay, Cándido. Yo sé lo que usted quería, René. Me imagino lo que debe estar sufriendo. Dices, quería. Como si él hubiera muerto. Perdón, Cándido, pero es como si lo estuviera. ¿Cree que regrese algún día? Lo peor es que sé que tiene razón mía. René era un militar. Tenía tremendo prestigio aquí. Eso mismo será un freno para que pueda venir. Él quiere que yo me vaya para allá con él y que me lleve a Irmita. Pero eso no sucederá jamás, Cándido. Cándido se vuelve a Olga y por varios segundos la mira intensamente a los ojos. Tan intensa es la mirada que ella se siente cohibida. ¿Qué me quiere decir que no se atreve, Cándido? Cuando usted mira a uno de esa forma es que algo le ronda en la cabeza y no se atreve a soltarlo. Aunque creas que no, esto no me deja casi ni dormir. Me paso las noches pensando en lo que pudo motivar a mi hijo a hacer una cosa como la que hizo Olguita. He llegado incluso a pensar... ¿Qué cosa ha pensado? Es que no me atrevo a decirlo. Es muy complicado y puede ser peligroso para él. No sé a lo que se refiere. Mija, ¿no te ha pasado por la cabeza la idea de que René pueda ser de la seguridad y se haya ido a filtrar allá? Entra, Roque. Debe ser algo sumamente importante para que me hayas citado hasta aquí, hasta tu apartamento, René. Tuve que hablar con Basulto y posponer un vuelo que teníamos planificado. Sí, Roque, sí, es muy importante. Al menos para mí lo es. Bueno, pues, dime de lo que se trata. Hace poco me hablaste algo sobre el PUM. Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. ¿Y qué hay con eso? ¿Por fin te decidiste a trabajar allí? ¿Vas a dejar hermanos al rescate? Por eso te llamé. Sé que aunque llevas poco tiempo aquí en Miami, te mueves dentro de un círculo bastante amplio. Y puedes recibir más información que yo sobre esto. Quiero trabajar en el PUM. Sí, porque mejoro en salario. Pero no me atrevo a entrar ahí sin antes estar bien claro de lo que persigue esa organización. Si es lo que quieres. Creo que no me sea muy difícil conseguirte información sobre eso. Bien, bien. Pues comienza desde que puedas. El dinero que gano con basulto me alcanza malamente para subsistir. En el PUM puedo cobrar un salario de 175 dólares semanales. Mejoro enormemente. Bueno, pues no se hable más del asunto. Trataré de ayudarte en eso. Bueno, Roque. ¿Y de lo tuyo qué? ¿Cómo te va con Anita? Esta tarde debo pasar a recogerla por su casa. Pienso que hoy se decida si acepta o no mi propuesta. ¿Propuesta? Propuesta, sí. Le he propuesto matrimonio, René. Anita me gusta. Es una mujer magnífica. Sé que a su lado me voy a sentir muy bien. Bueno, ¿y tú? ¿Qué hay con Olga? Ella está renuente a venir para acá conmigo. La escribo con regularidad, pero casi nunca contesta mis cartas. Y cuando lo hace, es para decirme lo mismo. Que ella no permitirá que Irmita se críe en este ambiente. Y que sus sentimientos revolucionarios no han cambiado. Tengo miedo de perderla, Roque. Yo amo a Olga intensamente. Al extremo que no imagino la vida sin ella a mi lado. Pues te voy a dar un consejo, hermano. Vete asimilando desde ahora la posibilidad de que lo de ustedes haya terminado. Es lo mejor que puedes hacer. Si no me mires así, si ella no quiere venir, ¿qué puedes hacer para estar con ella? ¿Volver para Cuba? Roque, tú sabes que eso es imposible. Aunque quisiera, después de lo que hice, no podría volver. Entonces no puedes hacer otra cosa, René. Si ella no se decide a venir para acá con tu hija, vas a tener que olvidarte de tu esposa y comenzar una nueva vida aquí. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Roque, Manuel Hernández, Cándido, Manolo Ramos. Grabación, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Musicalización, Jailer Cañizares. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa. Recuerda la 인터� Derek, ¡Suscríbete! bos